Aprovechando que aquí estamos entre amigos, voy a hacer una encuesta rápida. Nadie más se va a enterar fuera de aquí. Bueno, se está haciendo streaming en internet, así que a lo mejor alguien se entera, pero en fin. ¿Quién de vosotros ha visto hombres y mujeres y viceversa? Aquí hay una cantidad de mentirosos. Mantén la mano levantada, anda, por favor. Bueno, pues aquí vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer desarrolladores y empresas y viceversa. La falta de desarrolladores es un problema común que tenemos ambas partes, que en el fondo somos los dos lados de una misma moneda. Entonces vamos a intentar mezclar aquí a estos dos y a ver si conseguimos encontrar salidas, pasando en gran parte por entender cuáles son las necesidades y los gustos de cada uno de ellos. ¿Qué busca una empresa, un desarrollador, tanto a nivel técnico como personal, por decirlo de alguna forma? Y viceversa, ¿qué buscamos los desarrolladores en una empresa a la hora de elegir? Me voy a una pequeña startup, me voy a una empresa mayor. ¿Qué ventajas tiene cada uno de ellos? Entonces vamos a tener aquí como en el boxeo, en el rincón derecho, pesando no sé muy bien cuántos kilos, vamos a tener a los representantes de la industria, a Enrique Lera, de Paytime, y Javier Calleja, de Thank You. Y por otro lado, en el otro rincón, vamos a tener dos desarrolladores, ambos excelentes desarrolladores, muy conocidos por nosotros, pero con, digamos, una generación de diferencia. Entonces vamos a tener a Diego Fereniche, que es instructor de KeepCoding, es un desarrollador muy conocido en el mundo de habla hispana, y también a Adrián Polo, que empezó como alumno de KeepCoding, ahora transmutado en instructor, y representa, digamos, la nueva generación. Tenemos los maduros y los más jóvenes. Podéis ir subiendo. Ya me di miedo. ¿Ah? Pues nada, sentaros por aquí. Aquí, aquí. Vamos juntos, vamos juntos, que se trata de que os entendáis. Muy bien. Pues, si os parece, empezamos con vosotros. Si te puedes presentar rápidamente y contar un poco, pues, qué necesidades tenéis, qué es lo que buscáis, qué os hace optar por un tipo de perfil u otro. Bueno, necesidades, yo creo que generalizando, porque somos todos muy diferentes, todas las empresas tienen cosas concretas muy diferentes, pero una empresa pequeña necesita gente dispuesta a asumir retos y llevarlos hasta el final, y que esos retos los hagan suficientemente bien. Parece una obviedad, pero suficiente significa, en un mundo competitivo, mejor que los demás, ¿no? Así que necesitas gente que tenga un estándar personal alto, que les guste ganar, que lo veas, que les guste ganar en equipo, es decir, con otras personas, que no están solos, y lo demás se viene después. Eso es lo realmente esencial. Luego, cada uno, pues, tiene sus virtudes concretas, que las empresas pequeñas ven muy bien, porque estamos todos muy cerca, y les ayudas a desarrollarlas. Y, bueno, lo que no se puede desarrollar tanto son esas ambiciones y esas facultades que vienen muchas veces ya innatas, ¿no? Y esas son las que tenemos que detectar, y no es fácil, porque, además, tampoco hay... Yo, si me estuviera sentado ahí ahora, me parece que hoy en día la palanza está bastante a favor de los candidatos con talento y con ganas de trabajar, mucho más que de la parte de las empresas, ¿no? Creo que... O sea, yo hoy he venido aquí con ganas de conocer a gente que encaje con ese perfil, porque me cuesta mucho encontrarlos. Así que, digamos que nosotros tenemos el papel, creo aquí, de los chicos, que pagamos la entrada a la discoteca, y vosotros sois las que entráis gratis y todos os miran. Así que, aprovechadlo. Entonces, si te entiendo bien, es, digamos, un perfil generalista. Bueno, el perfil concreto, sinceramente, depende de cada empresa. En mi empresa, en Thank You, buscamos gente generalista, porque somos una startup, somos 150 personas, pero que estamos en el vertical de las bodas. Es un vertical tecnológicamente, digamos, no es puntero comparado con Facebook, es decir, o con Google o lo que sea, ¿no? Las empresas grandes, empresas muy centradas en una funcionalidad o en algo. Nosotros hacemos todo en un vertical protegido, digamos, por el contenido. Facebook no hace bodas, hace casi todo lo que hacemos, pero no para bodas. Entonces, busca gente capaz de desarrollar cosas variadas, que te sirva algo del tiempo, que evolucione, que tenga ganas de aprender. No tanto que, no somos cajitas, o sea, no buscas un módulo concreto para tu máquina que ya está hecha. Estamos haciéndonos, así que yo prefiero mil veces gente que no venga diciendo soy no sé qué, ¿no? Sino más bien me gusta hacer no sé qué, pero que no se defina a sí mismo como algo concreto. Tal vez porque yo también, o la gente que estamos, somos así, ¿no? Así que es un poco cultural. Ok, perfecto. Hola. Nosotros en Paytime somos una empresa mucho más pequeña. Tenemos una docena de personas trabajando allí. Más de la mitad son desarrolladores, programadores. Nuestro, para que entendáis un poco lo que hacemos, es que queremos cambiar el modelo publicitario. Creemos que la publicidad es el único área en Internet donde el usuario no tiene control. ¿A quién de esta sala no le molesta la publicidad digital hoy en día? Que levante la mano. Al que no le molesta. Hay uno allí. Luego te entrevistaré. ¿Quién tiene adblockers instalados? ¡Guau! El 100%, increíble. Nunca me había pasado en un auditorio. Bueno, nosotros pensamos que realmente la tecnología ha traído mucha libertad de hacer cosas, pero la publicidad digital es un problema que se está convirtiendo, además, gracias a la tecnología, en un problema mucho mayor. Pensad que el futuro de la publicidad es que tú le digas a Echo, de Amazon, te diga Echo, se te ha acabado la pasta de dientes. Y le dices, cómprame Colgate, y Echo te dirá, ¿y no prefieres Oral-B? Tendrás que discutir con tu dispositivo que, o reís, pero esto es lo que viene en publicidad. Y Ray Bradbury, cuando escribió Fahrenheit en 1969, hablaba de que el protagonista, cuando entraba en su casa, las paredes de su casa eran pantallas y su mayordomo le acompañaba y le iba vendiendo cosas. Decía, oye, tienes una oferta de carne a no sé cuánto, esto está a punto de llegar, con los dispositivos de voz. Entonces, la publicidad está pasando a ser intrusiva, a ser creepy, o sea, a ser ya algo que asusta. Y nosotros queremos cambiar esto. Os cuento toda esta película, aparte de para vender mi moto, evidentemente, para que entendáis que Paytime ahora es una empresa muy pequeña, pero puede ser muy grande. ¿Y qué perfiles buscamos? Pues una startup, sobre todo cuando es tan pequeña como la nuestra, que tiene tres años y medio, hemos pivotado de B2C, fuimos una app, tuvimos 35.000 users, luego cerramos la app, ahora somos puramente web y somos una plataforma como servicio. Hemos pivotado a un B2B2C. Lo que más necesitamos, y yo creo que una startup lo que más necesita es flexibilidad. Flexibilidad. Un día te levantas y estás haciendo app y al día siguiente estás en web. Y lo que vamos a futuro es a big data. Si realmente tenemos, como esperamos, cientos de millones de usuarios, necesitaremos perfiles de gente que es capaz de manejar ese volumen de gente. Pero siempre entendiendo que la tecnología es el medio, no el fin. O sea, tenemos que hacer que el modelo publicitario del futuro sea opt-in, que la gente decida qué publicidad ver, cuándo verla y que además se la retribuya por su tiempo. Por tanto, flexibilidad es una cosa y yo creo mucho, porque no tengo un perfil tecnológico, en el pensamiento lateral y en un conocimiento un poco holístico de los diferentes departamentos de una empresa. Todo el mundo tiene que tener una idea de marketing. Todo el mundo tiene que tener una idea de comportamiento de consumidor. Porque al final todos los modelos de negocio se basan en entender qué es lo que quiere el consumidor. Y es dificilísimo saber lo que quiere el consumidor, porque muchas veces ni el propio consumidor lo sabe. Por tanto, flexibilidad, pensamiento lateral, capacidad de cambiar de roles con mucha facilidad de un día para otro. Y, por supuesto, trabajar en plazos cortos, con deadlines, en fin, que se suceden uno tras otro, pues es lo que necesita una startup hoy. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Pues si te parece, vamos a echar un vistazo al otro lado. Adrián, tú como representante de los jovenzuelos Inverbes, ¿tú qué valoras más a la hora de sopesar dos ofertas, empresa grande, empresa pequeña? ¿Qué le das más valor al interés del proyecto, la pela? A ver, yo creo que no es tanto, tampoco, diríamos, ni la pela, ni una gran, una pequeña empresa. Como joven me gusta crecer, me gusta seguir aprendiendo y poder seguir creciendo como persona, como desarrollador, que al fin y al cabo, para mi edad y como voy creciendo, es lo que más me interesa. Cuando yo miro una oferta, aparte de mirar lo típico que mira cualquier persona, cuánto me pagan, lo típico, lo que me gusta es, vale, puedo crecer, me da la posibilidad de crecer o me voy a quedar encastado, solamente programando en un lenguaje, solamente haciendo esto o solamente, por ejemplo, picando muy poco o haciendo cositas muy pequeñas. Como desarrollador, somos creativos, siempre somos creativos y siempre nos gusta crecer, aportar con ideas. Yo creo que los jóvenes de hoy en día, los que han estudiado informática o lo que están haciendo en la carrera o todas esas personas, la creatividad es lo más importante, es lo que mejor las empresas pueden coger. No es más ni un sueldo, ni te damos estas ventajas, te damos estas cosas. No, no, es más, déjame ser creativo, déjame crecer y déjame que yo te ayude a crecer contigo. Porque lo bueno de una persona que es, podríamos decir, un junior, una persona que acaba de salir de la carrera es, si la cuidas, es tuya. Va a ser tuya. Va a ser, o sea, si la cuidas, la mimas y como persona, como desarrollador, lo vas a tener mucho tiempo, bastante tiempo y va a crecer contigo, va a ayudarte en todo lo posible. Y es capaz de echarle más horas que cualquier otra persona que tengas. Más o menos. Perfecto. Ferenice, tú representas a nuestro gremio, al de los programadores maduros, experimentados, no sé cómo decirlo. Aquí nadie se ría demasiado de nosotros. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo no sé por qué me habéis puesto a representar a los programadores senior. Es algo que todavía estoy preguntándome. Yo represento a los programadores experimentados, que representan una categoría difícil. No he sido capaz de encender el micrófono. Eso es la edad. Bueno, yo hablo por mí. Cada uno buscará lo que busque. Yo entiendo que representar a una categoría de desarrolladores es complicado. Yo, en mi caso, a veces busco seguir aprendiendo. Por ejemplo, yo ahora tengo un verano por delante que, independientemente de la edad, en mi caso, que son aplicaciones móviles, pues en el caso de Android, ya Kotlin ha aparecido como un lenguaje, ¿no? Oficialmente abrazado por Google. Entonces, hay que aprender Kotlin ahora, ¿no? A tope y ponerte las pilas y amarlo y tal, ¿no? O en el caso de Apple, pues estamos con Switch 4. Entonces, el cambio es constante. Entonces, no es una cuestión, creo yo, de en qué etapa de tu vida estás. Es una cuestión de que en esto, si te gusta, al final, desgraciadamente, quieres seguir aprendiendo. Eso nos lleva a que, a veces, yo lo que me gustaría es dedicarme a teletrabajar programando para un banco, que había por ahí antes, ¿no? Yo quiero teletrabajar programando COBOL desde casa. Entonces, yo, el banco que me ponga una 32.70, ese, en casa ya, pero yo quiero una 32.70 de las de antes, ¿no? Entonces, yo qué sé, en mi caso que busco una cantidad de dinero razonable, ¿no? Porque muchas veces, cuando se habla de los trabajos, parece que el dinero, no, es que programming is fun y tal y lo otro. Programming es un dolor hasta que no funciona, o sea, no funciona, nunca sabes, cambia más rápido de lo que tu cerebro es capaz de asimilar y no es fan, es dolor hasta que sale. Cuando sale, tienes cinco minutos de fan y luego te plantean otro problema y vuelve a ser dolor. Entonces, yo creo que, aparte del dinero, un problema que te guste, un equipo con el que te identifiques, ¿no? Y luego, yo qué sé, que puedas estar tocando tecnologías, que, hombre, yo me resisto mucho a la idea de tecnología obsoleta, porque a mí, por ejemplo, en mi empresa me tienen para todos los proyectos que nadie quiere tocar. Entonces, los que nadie quiere tocar ni con un palo, que, uy, tenemos aquí cosas hechas con arquitectura clean, esto está hecho con reactive, lo otro está hecho no sé qué. Y esto es un proyecto, Frankenstein, en el que han tocado 20 programadores y es un pozo absoluto de porquería. Diego, este es el tuyo. Y me dan siempre, siempre acabo con eso. Entonces, ¿qué pides? Pues, eso, reto un poco a veces, a veces. Otras veces lo que pides es un lenguaje que no sea orientado a objetos, que, ¿sabes? Que tenga un perform como COBOL, esto entra por aquí y vuelve y yo sé por ahí, en fin. Yo ya, por mi parte, ya... Yo vi hace poco un artículo que tendría que haber leído, desgraciadamente no me lo he leído, pero que se titulaba algo así como siete o cinco razones por las cuales deberías de contratar a un desarrollador maduro. Vale. Entonces, en tu opinión, ¿tú cómo te vendrías? Porque hay cierta resistencia a contratarnos a los carcamales. Entonces, ¿cómo venderías tú? Yo también vi ese artículo y vi que hubo mucho movimiento por Twitter. Me gustó mucho después de escribir el artículo porque me pareció bastante correcto. No, el caso es que yo creo que quien ha escrito eso, pues claro, es un desarrollador maduro. Entonces, cinco no, 28 razones de por qué hay que programar un programador maduro. No quiero ir al paro. Tengo que pagar muchas facturas. Razones. A ver, yo creo que ya la cuestión no solamente de frameworks o tecnologías, yo creo que te tienes que mantener al día. Yo creo que la cuestión ya no está en echar horas, sino en echar horas enfocados. O sea, yo creo que ocho horas al día es más que de sobra. Y yo siempre he sido un defensor de que no puedes estar ocho horas al día programando continuada. Es mentira. O sea, que digas, no, yo estoy ocho horas programando. O tú eres un máquina, o tomas muchas drogas, o ya a las cinco horas ya el cerebro ya se me para. Entonces, yo creo que hay que estar un tiempo programando enfocado. Hay que estar muy enfocado y no recuerdo por qué me hacías la pregunta. Entonces... ¿Te has dado cuenta, no? No, las cinco razones o las razones que tú quieras. Yo creo que por donde va la cosa es una persona que tiene más experiencia, ha estado en proyectos grandes, pequeños, medio pensionistas, ha estado en muchos tipos de marrones, ¿no? Ha estado en muchas batallas. Al final sabe cómo tiene que comunicar con el cliente, cómo tiene que mandarle correos. Ha estado en sitios en los que ha tenido un buen jefe de proyecto que le ha protegido del cliente. Ha estado en sitios en los que no ha tenido un buen jefe de proyecto que le ha protegido del cliente. Ha pasado por burn-outs. Ha, yo qué sé, ha sufrido depresión. Ha salido de la depresión. Ha odiado esto. Ha querido dejar la programación y montar un bar en la playa. Ha vuelto de eso. Quien no haya llegado a eso, llegará. Lo digo porque todo llega, ¿no? Entonces, es así. Bueno, simplemente eso. Cinco razones. Experiencia. Has visto muchos proyectos y te sigue gustando esto. Perfecto. Vale. Pues muchas gracias. Oye, Adrián, en tu caso, tú como, ¿cuáles son, crees tú, los puntos fuertes de alguien más joven a la hora de venderse en el mercado? Hay gente que se toma drogas para ver tres pantallas a la vez y hacer cinco o seis cosas a la vez. Yo no sé si tú tienes algo que contarnos en ese sentido. Yo soy de los tres pantallas, o cuatro, o cinco, dependiendo los sistemas. Pero bueno, eficaz, al menos antes una. Pero bueno, cabe decir que cosas, claro, después de lo que me ha dicho este señor, en verdad, totalmente de acuerdo. O sea, más bien la edad aquí no es decir un tope o un bajo, o sea, un joven o un alto. Yo puedo ser joven y tener experiencia, él puede ser mayor y tener muchísimas ganas. Yo creo que más bien es más conocer la persona y ya lanzarte. O sea, si conoces la persona y ves que te gusta y ves que trabaja bien, y lo que han dicho las personas anteriormente de aquí, porfolio importante, que sería muy bueno. Entonces, con el porfolio puedes verlo. Los jóvenes, que si tienen buen porfolio, tienen buenas ganas de trabajar, normalmente no están tan quemados. No están pensando en el chiringuito, están pensando en quedarse. Eso es bueno. Lo siguiente, podemos decir, no están solamente fijados en un lenguaje. Es mucho más fácil el cambio de lenguaje. Porque solamente tienen las ideas de la universidad, qué ideas están fijadas y ya está. No tienen un lenguaje establecido. Eso es, diríamos, el top de todo. Ok. Con respecto a los representantes aquí de la industria, por lo menos entre nosotros, yo no sé si era cierto, me gustaría saber vuestra opinión, pero existe, digamos, la sospecha de que hay cierta preferencia por desarrolladores más jóvenes. Yo tengo mi teoría de que el primer desarrollador contratado debería ser un tío experiente que te cree una arquitectura que pueda crecer y que, sin descalabrarse demasiado pronto, que se tenga que volver a escribir todo inmediatamente después. ¿Compartís eso? ¿Creéis que no es así? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, evidentemente hay que empezar a construir la casa con fundamentos sólidos y al principio es clave que los primeros empleados sean, vamos, gente que ya ha vivido algo. Quitas un poco de riesgo al tema, ¿no? Porque además, bueno, por un lado tecnológico, pero también de gestión de recursos humanos. Yo estoy de acuerdo en que la edad no lo dice todo, pero sí que la edad son años vividos y la experiencia vital te enseña muchas cosas. Así que es un punto a favor de un poco los senior. Pero bueno, todo tiene su balanza, ¿no? Nosotros intentamos tener gente, o sea, un equipo equilibrado, donde haya gente con mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer cosas nuevas, gente con un poco que sujete las riendas y pare a los toros, a los miuras. En cualquier caso, sin duda alguna, la primera contratación que está aquí conmigo es esencial y en nuestro caso parte del éxito de que sigamos después de nueve años todavía dando guerra y con mucha gente y con una oportunidad de seguir creyendo que podemos seguir en el mundo de los negocios autónomos es tener gente así, ¿no? Que desde el principio ha planteado de forma ambiciosa todo el proyecto, como digo, tecnológico y de personas, ¿no? De los dos. Y en ambas facetas la experiencia cuenta. Perfecto. Y si algún candidato aquí quiere hablar con vosotros, ¿garantizáis que dado el negocio en el que estáis metido vamos a conseguir novia, a lo mejor hasta casarnos? Sin duda, sí, sí. Ese mercado es más fluido, yo creo, que el mercado de, digamos, del talento. Es un mercado con muchos más años de experiencia, ¿no? Siglos y siglos. Y hay mucho que aprender de él. Perfecto. Y en Paytime, ¿qué política seguís o cuál es, digamos, el candidato ideal para vosotros en este sentido? Bueno... En el continuo de experiencia. Sí, nosotros también compartimos y practicamos la idea de fichar primero un senior, que es nuestro CTO, que a su vez ha fichado al resto de programadores que son juniors o juniors con experiencia y él es el que se va a ocupar, obviamente, de hacer toda la política de recursos humanos y fichar en ese área. Yo querría añadir una cosa más a lo que he mencionado antes, que necesitaba tener una persona que trabaje con nosotros y, obviamente, en una startup es implicación con el proyecto. O sea, nosotros no queremos una persona que viene allá a tirar código sin saber muy bien ese código para qué se va a usar, etc. Tienes que estar, cuando el barco es tan pequeño, absolutamente implicado. Y, realmente, comprar la misión y no es un trabajo de 8 a 5 o de 9 a 5, ni puede serlo. Creo que una startup es mucho más que eso, es mucho más riesgo, es mucho más velocidad y necesitas gente que esté implicada contigo en el proyecto. Entonces, realmente, alguien que se acerque a trabajar para una empresa pequeña, que mire muy bien cuál es la misión, la visión, el problema que quiere resolver esa empresa y que lo comparta. Porque, si no, realmente es un trabajo casi funcionarial y yo creo que esto no interesa. Perfecto. Entonces, yo creo que la conclusión es, primero, antes de ir a contratar a las universidades, hay que ir a los chiringuitos a recuperar gente que se haya quemado y traerlos de vuelta. Perfecto. Pues, si os parece, damos paso a la siguiente sesión. Muchísimas gracias por venir todos aquí. Ha sido un placer.